Saludar la presencia de todos ustedes, especialmente del señor Dadayuki Nobushi, quien nos acompaña. El señor Nobushi lo he conocido hace 30 días, entonces estamos pues complementando este deseo que el día de hoy, como les digo, es un paso más, que es la página más en el libro que estamos escribiendo sobre el arte en nuestra profesión. Esperamos pues tomar la vanguardia y mantener los rostros que veo sonrientes en esta sala realmente nos impulsan, nos confirman de que estamos en el camino que tenemos que hacer de ese esfuerzo. Muchas gracias por su presencia, reitero ahora el saludo pues del ingeniero Carlos Herrera de Carci y el abrazo fraterno del Corregio Ingeniero a todos nuestros artistas. Muchas gracias. Esa mística que tienen con la cultura, con el arte, muy encantado por ustedes. Les agradezco muchísimo que los hayan cogido esta noche y todos estos días hasta el mes. Quiero agradecer a los artistas que están acá y quisiera enumerarlos. Quisiera que se levante para que los conozcan. Está la artista Sandra Leonardo. Sonia Estrada. Y uno creo que ha venido de representación de Fari, no, sí, es Fari, pero es Fari. Y uno, como si quiera, The Lamont такжеánh Francisco. El garrón Roberto, es Fari. Henry Rajoy. Españito Ministro con Cavie el Cabrón que aceptó el Tribunal de Gobierno. Ivan Huerto. Así que sus sonyors. El chile responsable, no sé si están presentes, pero abran la cuya Argentina y amigos. Rosa Bicetti Alejandro Alcázar creo que todavía no llega aquí Elvira Castillo la señora Teresa papá de la duda Gravi Villeta Cristina Alcázar la domina Mastrillo Bueno, a nombre del señor Carlos que nos ha denominado tanto el señor Carlos Herrera que también aprecia mucho el arte y los artistas igual que todos nosotros un saludo para todos ustedes una gran bienvenida y siempre esperamos tenernos aquí presentes con nosotros y un agradecimiento bienvenidos y bueno empecemos ya con el Britney Spears la apertura de este muy bello exposición Gracias y 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 Bueno, respecto a la exposición que estamos desarrollando de pinturas de autores nacionales, creo que estamos en el camino correcto en el Colegio de Ingenieros Estamos fomentando el arte, no solamente la realización profesional de la ingeniería sino dar el soporte a lo que significa el arte en todas sus manifestaciones El éxito de estas demostraciones la podemos ver en este momento La cantidad de personas, artistas que se han hecho presentes esta noche nos da pues el aliento necesario para seguir impulsando la práctica del arte dentro de los ingenieros Pienso que en la medida que nosotros volvamos a nuestros orígenes y practiquemos el arte vamos a ir consolidando no solamente nuestro profesionalismo como ingenieros sino también como seres humanos Esto nos va a acercar y nos va a unir a los profesionales Creo que la política que está implementando el Consejo Nacional respecto a fomentar el arte es una política correcta y me parece que a corto plazo va a dar sus frutos dentro de lo que significa la profesión de la ingeniería Estimados amigos, buenas noches, gracias por la invitación Acá estamos, nos encontramos en el hall del Colegio de Ingenieros expectando una bonita exposición donde espero que ustedes puedan asistir también para gozar de estos hermosos cuadros que están a la vista Están todos invitados Soy Lain Sillesca Subolini artista plástico de la Escuela Superior de San Pedro de Cajas Bueno, estoy feliz de poder exponer en este espacio que nos ha abierto las puertas del Colegio de Ingenieros Esta es mi obra Es un paisaje de nuestra selva peruana Y bueno, invitamos a todas las personas que puedan acercarse a ver nuestras obras Buenas noches, mi nombre es Rosa Díaz Bissetti y me estoy presentando en esta exposición de paisajes en el Colegio de Ingenieros del Perú Bueno, estamos acá varios pintores reunidos para poder expresar en nuestros cuadros lo que es para nosotros una pasión que es el arte y la pintura Estamos muy agradecidos por la concurrencia y porque nos estén acompañando en este momento La exposición me parece completamente generosa por la variedad que hay de artistas y de estilos y de técnica y bueno, me parece que está muy concurrida y estoy muy contenta de haber participado Me siento muy honrada que me hayan invitado al lado de tantos artistas talentosísimos Gracias 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 Gracias